El Cerro Chiripó es el punto más alto de Costa Rica, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y se ubica en el Parque Nacional que tiene este mismo nombre. En este lugar también se encuentran los crestones que fueron declarados símbolos patrios. Precisamente este sitio se ubica en Pérez Celedón. Algunas personas lo saben, otras no. Y al igual que este espacio, hay muchos atractivos turísticos que la población desconoce que hay en el cantón. Por esa razón es que la Cámara de Comercio de la Región Brunca lucha para la apertura de una oficina. Roger Muñoz, presidente de la Cámara, dijo que ya existe un borrador para un convenio entre la Agrupación y la Municipalidad de Pérez Celedón con ese objetivo. Sin embargo, indicó que para este año no se concretará la apertura. Dijo que ya lo estudiaron e hicieron algunas observaciones al convenio. Para que el proyecto se concrete, la Cámara hará la construcción del edificio, precisamente en este punto que está ubicado en el Parque de San Isidro del General, y el municipio abriría una plaza para que se nombre a la persona encargada de la oficina. El objetivo con este lugar es dar a conocer los atractivos turísticos que existen en Pérez Celedón y que los visitantes puedan obtener la información necesaria. La Municipalidad, a través del convenio, nos cede un área para establecer lo que es la instalación o la construcción de un kiosco, una oficina. La Municipalidad se compromete a dar una plaza, un código con las características que debe tener el que va a trabajar en esa línea. Nosotros apoyamos en la parte de equipo, de computación, la parte de, digamos, de cómputo. La Cámara tiene que elaborar el diseño de la oficina para conocer cuánto va a costar. Apenas conversando sobre las posibilidades que puede tener eso en cuanto a diseño, y una vez que tengamos una idea al respecto, es algo pequeño, no es un edificio. En realidad tiene que albergar a una o dos personas con algunos equipos que ellos tienen que tener para su trabajo y pensamos también que ahí debería estarse proyectando, aprovechar el, digamos, lo céntrico, aunque no esté operando la oficina, que haya una proyección de la información turística que a la gente le interesa. Además, en la agrupación buscarán una alianza con la Universidad Nacional para que les elaboren un software especial en el cual se brinde toda la información necesaria. Estamos en conversaciones con la Universidad Nacional para hacer una alianza, para poder contar con el desarrollo de un software para que operen en ese equipo y a través de ese software, que sería exclusivo para turismo, hacer la promoción a nivel de internet e incluso podríamos establecer algunos nexos entre esa oficina y empresarios para poder hacer la conexión entre el turista y los destinos turísticos. Aunque este año no se concretará, esperan que en el 2016 esté funcionando. ¡Gracias!